Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo Lo que te preocupa nada más, eres libre, eres libre, eres aire Somos, se quiere caminar y te digo, a casar entre los mar y el cielo Es el que nos viste sin mirar y hasta la libertad de querer Somos hijos de la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!